creo que jóvenes ya podemos comenzar falta hasta la mitad no pero vamos a avanzar si no nos vamos a quedar hasta muy bien chicos muy bien porque yo creo que ya ok vamos a comenzar primero con respecto a una aclaración de una pregunta ya ok la mayoría tiene dudas con respecto a la pregunta 2 lo que pasa es lo siguiente cuando te pide ahí te menciona que justifiques todo su procedimiento para practicar esas tres funciones no entonces lo que tenía que haber hecho no es tabular no es dar valores corte con el eje y corte con el x y griega no sino aplicar límites es decir aplicar el detalle de de cómo se llama de asíntota vertical y asíntota horizontal y todo ello si no aplicas eso no no está bien justificado entonces es en la razón como sería el detalle y eso no y vamos a comenzar muy bien chicos lo que tenía que hacer aquí en lo siguiente en el valor de 4 no está definiendo esta expresión O sea, el dominio de la función toma todos los reales menos el 4, ¿ok? Entonces, tendría que analizar qué pasa para x igual a, o alrededor del 4, ¿no? Entonces, tendría que hacer los límites laterales. Tendría que hacer límite lateral de la función cuando x tiende a 4. Ahora, cuando x tiende a 4 más, ¿de qué es la correspondencia del grado absoluto de x menos 4 entre x menos 4? Como x tiende a 4 más, indica que x es mayor que 4. Y si x es mayor que 4, esta expresión que está dentro del grado absoluto va a ser positiva. Si es positiva, yo tendría, tendría que esta expresión es igual al límite de que x tiende a 4 más, ¿de quién? De que x menos 4 entre x menos 4. Y esto notamos que es 1. Hago el mismo detalle para el límite de la función cuando x tiende a 4 menos. Si es 4 menos, en esta oportunidad, en esta oportunidad, x es menor que 4. Entonces, acá adentro tiene signo negativo. Entonces, por tal motivo de esta expresión, acá ya no tendría que poner f de x, no es menor de x. Aquí ya no se pone f de x. Límite de esta. Acá tendría que poner límite. Y acá tenemos un límite de x que tiende a 4 menos de que expresión. Como esto tiene signo negativo, sería menos x menos 4 entre x menos 4. Se cancela, ¿no? Se cancela, se cancela y esto te queda menos 1. Bueno, entonces no hay una asíntota vertical. No hay asíntota vertical. ¿Habrá horizontal? Me parece que sí. Si ustedes hacen límites cuando x tiende a más infinito, ¿de qué expresión? De lado surto de x menos 4 entre x menos 4. Como x toma un valor muy grande de signo positivo, lo de acá adentro es mayor que 0. Lo de acá adentro es mayor que 0, es positivo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que esto es nada menos que límite de x que tiende a más infinito, de x menos 4 entre x menos 4. Bueno, operando esto sale 1. Y si hacen la misma cuenta para el caso menos infinito, creo que también sale menos 1, ¿no? ¿Ok? Un ratito. Si hacen la misma cuenta para el caso menos infinito, yo tendríamos x menos 4 en valor absoluto sobre x menos 4. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Lo que está dentro de aquí, dentro de esta expresión, esto es, x tiene menos 5, es negativo. Menos 4, esto es negativo. Como es negativo, sale con un signo menos. O sea, sale menos x menos 4 entre x menos 4. Cancelando, sale menos 1. Entonces, si hay una asíntota, hay dos asíntotas horizontales, tanto en 1 como en menos 1. Entonces, y es 1, y es 1, y es 1, son asíntotas horizontales. Y bueno, basándonos en la gráfica, la gráfica sería esta forma, ¿no? Digamos, de hecho que la gráfica va a ser de esta forma, ¿no? Cuando x es igual a 4, por aquí, o sea, tanto las asíntotas horizontales y verticales se comportan como esta recta de celeste, ¿no? Aquí es alrededor de 1, lo que es 4. Y menos. Ahí está. Son asíntotas horizontales y verticales. Y bueno, entonces, todo este procedimiento tendría que haber hecho, ¿no? Ese es el detalle. Tanto para el caso 2.1, 2.2 y 2.3. Si ustedes no hacen el cálculo de los límites y solamente directamente hacen la gráfica, no está tan claro, ¿no? Es como, digamos, el problema 2.2, a ver, lo voy a hacer para que tengan una idea. El 2.2. La regla de correspondencia es 4 entre valorado suerte de x menos 2. Posiblemente en x igual a 2 hay una asíntota vertical. ¿Cómo lo verificas? Tendrías que hacer sus límites laterales. Límite lateral de la función 4 entre valorado suerto de x menos 2. Cuando x tiende a 2 más. Si x tiende a 2 más, x es mayor que 2. O sea, lo de acá, lo de aquí, el detalle aquí es 4 entre 0. Pero como acá esta expresión tiene signo positivo, y valorado suerte de un signo positivo es positivo, sale al final más infinito. O sea, al final eso sale más infinito, ¿no? Ok. Y si hago el mismo detalle del límite, cuando x tiende a 2 menos de 4 entre valorado suerto de x menos 2, ¿qué obtendría? Bueno, lo de acá adentro tiene signo negativo, ¿no? Pero le aplica valor absoluto positivo. O sea, también sale como más infinito. Repito, si tú reemplazas que x tiende a 2, sale 4 entre 0. 4 entre 0, ya lo habíamos discutido eso, que es el infinito. El detalle es saber su signo, pero con el valor absoluto, todo esto es más infinito. Ese es el rol del más infinito. Entonces, ¿cómo sería la idea gráfica? O sea, de acá observamos que hay una asíntota en x igual a 2. Hay una asíntota vertical en x igual a 2. Aquí está. Esta es la famosa asíntota vertical. ¿Cómo es la interpretación geométrica de ella? Dice, si x tiende a 2, la función tiende a más infinito. O sea, 2 a la derecha, a la derecha el 2, la gráfica proviene desde arriba. Y si es 2 a la izquierda, la función tiende a más infinito, o sea, proviene también de arriba. ¿Y qué va a pasar a la derecha a la izquierda? Tendría que aplicar los límites cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a más infinito. Si x tiende a más infinito, más infinito menos 2, sigue siendo infinito. Valor absoluto es un número muy grande, infinito. 4 entre infinito, 0. Hago lo mismo que cuando x tiende a menos infinito. 4 entre bravo absoluto x menos infinito, menos infinito menos 2, es un número muy grande, consigno negativo. Pero le aplico a bravo absoluto, es un número muy grande, ahora consigno positivo. 4 entre un número muy grande, consigno positivo, tiende a 0. O sea, que la gráfica de la función, tanto a la izquierda como a la derecha, se aproxima a 0. Entonces, es así. Algo por el título, ¿no? Y la asíntota, en esta oportunidad, vertical, horizontal, que diga, sería de esta forma. ¿Y quién es? Es justamente 0, ¿no? Y igual a 0. Esta es mi asíntota horizontal. Entonces, para llegar a esta gráfica, con estos detalles, tendrías que haber justificado con límites. No directamente escribir, profe, se ve que mi x igual a 2 es vertical, y mi y igual a 0, y algunos han tabulado, ¿no? Por eso no los he considerado todo el puntaje de vida, solamente una parte, ¿no? De ellos. Ok, chicos, tengan mucho cuidado. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Claro, profesor. ¿Qué opinan los demás? Pueden que vayan en el chat, si no tienen el micrófono. Pueden que vayan en el chat, Pueden que vayan en el chat, Ok, chicos. Muy bien. Pues, eso es lo que quería rescatar de esa pregunta 2. Las demás preguntas, creo que sí lo han sabido responder debidamente. Quizás algunos errores de cálculo, de signo, qué sé yo, ¿no? Pero no grave así de interpretación, ¿no? Ok. Muy bien, muy bien, señorita. Ok, pues vamos a comenzar con la sesión de la irigida de hoy, que corresponde a, bueno, a la primera parte de derivadas, ¿no? Bueno, muchachos, parece que todavía no llegan a ser derivadas implícitas, ni Taylor. Entonces, lo que nos ha recomendado el profesor es hacer las cuatro primeras preguntas. Obviamente, si hago cuatro preguntas, va a sobrar bastante tiempo. Entonces, lo que va a sobrar de tiempo va a ser para hacer el solucionario del examen parcial. Ya, ya, ya grabó el archivo. Un ratito que se estabilice mi laptop, ya va a dejar el celular. Ok, voy a hacer entonces las preguntas, estas cuatro primeras preguntas, y después paso al parcial, ¿ya? Muy bien. Ok, define la elasticidad de una función con respecto a la variable X de esta forma. Esta es una definición. Bueno, el autor, cada vez que escribe una definición de un cierto término, de una cierta función, da esta notación. ¿Ok? Es una notación para decir que está definiendo algo nuevo. ¿Ok? Para que no vean expresores que es otra cosa, ¿no? Solamente es una notación que indica la definición de algo. En cada ítem nos pide hallar la elasticidad de cada una de esas funciones, ¿no? Bajo esa fórmula. Entonces, hay que aplicar esa fórmula en cada caso. Primera versión, 1.1. La función es, 3 a la menos, 3 a la, 3 por X a la menos 3. Para derivar él, porque vean la fórmula que aparece la derivada, hay que recordar una propiedad. ¿Cuánto es la derivada de X a la N? Debemos recordar que esto es N por X a la N menos 1. ¿Ok? Eso lo han visto. Entonces, derivada de esta función, profe, por acá aparece una constante. Esta constante, al momento que tú derivas, ahí se mantiene, no se mueve. Se queda acompañando a esa expresión. Sería 3 por, derivada de X a la menos 3. En este caso, N sería menos 3. Sería menos 3 por X a la menos 3 menos 1. Y esto sería, nada menos que, menos 9 por X a la menos 4. Sería así. Reemplazo en la formulita que me dan de la elasticidad. De hecho, que esta elasticidad tiene su interpretación económica y tal, quizás lo van a ver, quizás este ciclo, o ciclos superiores, ¿no? A medida que avanzan en la carrera. X entre la función. ¿Quién es la función? Es 3 por X a la menos 3. La derivada de ella es menos 9 por X a la menos 4. Ok. Voy a juntar los numeritos. ¿Quiénes son los numeritos? Las constantes. El menos 9 y el 3. Menos 9 entre 3 menos 3. Ahora voy a juntar las variables. X. Como acá estoy multiplicando, se suman los exponentes. Aquí no hay ningún exponente. Es que hay un 1, ¿no? 1 menos 4 menos 3. Entre X a la menos 3. Cosas de la vida se cancelan y sale menos 3. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer el 1.2. El 1.2 no tiene la forma del X a la N. Pero le puedo dar. ¿Quién es la raíz cuadrada de X? La raíz cuadrada de X es X a la 1.2. Entonces le aplico directamente. Teniendo en cuenta que F de X se escribe como X a la 1.2 le aplico la formulita que acabo de presentarte. En esta oportunidad el N va a ser 1.2. Esto sería 1.2 por X a la 1.2 menos 1. Y te quedaría 1.2 por X a la menos 1.2 Ok. Bueno, eso sería todo de la derivada. Lo reemplazo en la definición de la elasticidad. Entonces en este caso la elasticidad de esta función F de X con respecto a X que va a ser igual. Según la fórmula es X sobre la regla de correspondencia de la función que es X a la 1.2 por la derivada que es 1.2 por X a la menos 1.2 Esta es una constante lo dejo de multiplicar. Tengo la misma base acá hay un 1 sumo exponentes 1 menos 1.2 1.2 entre X a la 1.2 Se ve la 1.2 te queda 1.2 Ok. Ahí está. Se terminó. Ok. El 1.3 ¿Cómo sería? Bueno, ahí aparece una regla de correspondencia que es A entre la raíz cuadrada de X por la raíz cuadrada de X ¿No? Ese esta expresión raíz cuadrada de X ya la hemos visto. Esa raíz cuadrada de X aquí es igual. Es X a la 1.2 Por la misma el mismo hecho de los cálculos pasados sería esto A entre X 1 más 1.2 3.2 Lo paso a dividir esto esto se puede escribir como X a la menos 3.2 Eso es por propiedad de leyes exponentes es como que escriba 2 a la menos 3 ¿A qué es igual? 1 entre 2 al cubo Ahí está. Es la misma idea. Aunque no nos mencione el texto pero hay que tomar así que el A que está ahí acompañando la expresión A es una constante es una constante ¿Qué tendríamos? Vamos directamente entonces al problemilla Tengo esta función que sería A por X a la menos 3 medios hay que derivar derivando esta expresión el menos 3 medios baja sería menos 3 medios por A y disminuiría menos 3 medios menos 1 menos 5 medios Ok chicos ¿Qué más tenemos? Ya, ya tengo la derivada directamente lo reemplazo en la fórmula de elasticidad para esta función Según la fórmula es X entre la función la regla de corrupción es A por X a la menos 3 medios La derivada es menos 3 medios por A por X a la menos 5 medios Bueno cosas de la vida el A se cancela se va se va Bueno hago el mismo resultado que hace varios momentos acá hay un 1 sumo los exponentes 1 menos 5 medios X a la menos 3 medios entre X a la menos 3 medios también y acá sobra un menos 3 medios se cancela estos términos y te quedan menos 3 medios y eso sería todo para este problema número 1 ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? No sé si algo no quedó claro Sí profesor todo está claro Muchas gracias señorita Ok por lo que veo en el chat también están comentando lo mismo Ok Muy bien Perfecto Gracias Entonces vamos al siguiente el siguiente item ¿No? Muchas gracias Ya Ok Bueno el problema 2 es un problema distinto a lo que uno está acostumbrado a resolver porque usualmente en los problemas de hasta la todas las dirigidas que hemos tenido las tres primeras dirigidas se ha visto que te piden calcular un valor de X resolver el ejercicio hallar un valor pero en esta oportunidad no es un en sí no es un ejercicio sino es como un teorema o resultado matemático donde te piden que demuestres o sea hay que comprobar que efectivamente ocurre esa igualdad ¿Ok? Hay que demostrar esas relaciones o sea aquí no hay un FDX ni un GDX ni un P nada o sea tienes que probar esas relaciones Ahora la demostración ¿Cómo sería? Tienes que partir de algo ¿No? Porque de la nada no va a salir la demostración ¿De qué tienes que partir? De la definición misma de elasticidad eso va a ser tu soporte ¿Ok? El sería tu Me voy a basar de ello Muy bien chicos Vamos Ok Tengo que comprobar tanto la primera y como la segunda propiedad Vamos una por una Vamos con la primera Hay que comprobar que el la elasticidad de la función elevado a la P es de la forma P por la elasticidad de la función Ok Entonces tengo la la elasticidad de esta función FDX a la P y acá con respecto a X Entonces en esta oportunidad mi función F sería todo esto lo de verde toda esa parte ¿Ok? Ese sería mi F Bueno según la formulita ¿Qué obtendríamos? Obtendríamos lo siguiente Esto va a ser igual Le aplico la formulita ¿No? Sería X entre la función La función repito lo de verde es decir es decir F a la P Ok F a la P de X por la derivada de ella La derivada de ella sería esta expresión Aquí tenemos que hacer un detallito ¿Muy bien? Lo que pasa es lo siguiente que aquí tengo que dar una pequeña formulita Recuerden que la formulita que todos tenemos en nuestra cabeza es el X a la N Su derivada de él es N por X a la N menos 1 ¿Ok? Eso ya lo tenemos Pero ¿Qué pasa si alguien me puede comentar ¿Qué pasa si no fuera X? Si no fuera X al cuadrado o quizás es seno de X ¿Cómo se procede en ese caso? Ok Se procede de la forma siguiente ¿Qué pasa si tengo una función en general elevada a la N? Y si te piden derivarlo Justamente lo que está aquí Entonces la fórmula va a ser de la forma siguiente Procedo de manera similar que la anterior ¿Cómo es de manera similar? es un N por la función y su exponente se dividió en unidad Pero acá aumenta un detallito ¿Qué se aumenta? Que hay que multiplicar por la derivada Esta nueva fórmula tiene un nombre Lo van a quizás a ver durante la clase No sé si habrán llegado a esa parte Esto proviene de la famosa regla de la cadena Lo van a ver Si no lo han visto lo van a ver en la siguiente clase o esta semana que viene Ok O sea esto es más general que lo anterior ¿Por qué? Porque si acá fueran de vez de f de x igual a x sería x a la n por n por x a la n menos 1 y acá la derivada de x es 1 Acá por 1 no afecta nada Ahí está O sea eso es más general ¿No? Entonces aplicando esa fórmula en lo que estoy haciendo esta demostración que sería igual Esto sería x por la formulita que tengo ahí En la vez de p es igual a n ¿No? Sería p por f de x a la p menos 1 por la derivada de n Ok entre f a la p de x Muy bien chicos vamos a tratar de acomodar esta expresión Bueno este p es una constante lo voy a dejar acá al costadito y voy a agrupar convenientemente Aquí voy a separar x y acá su derivada por su derivada Ahora si se dan cuenta me queda f a la p menos 1 entre f a la p Es como que tengo x al cubo entre x a la cuarta Hay dos formas de expresar esta división Digamos Algunos quizás pueden comentar Profe yo quiero que la expresión quede arriba Es decir que los exponentes tienen que restar 3 menos O algunos pueden decir Profe yo quiero que el x esté en la parte inferior Es decir se tendría que restar pero de abajo con lo de arriba 4 menos 3 En esta oportunidad lo voy a restar de abajo arriba Es decir que te queda entre f de x ¿No? Le va a quedar entre f de x porque p menos p menos 1 es f de x f de x a la 1 ¿No? Que sería f de x Entonces ¿Qué obtengo aquí? Obtengo lo siguiente Miren muchachos ¿Qué es esta expresión de amarillo? Es Aquí está la definición Es la elasticidad Entonces muy en el fondo lo que acabo de tener es p por la elasticidad de la función f con respecto a y ahí está la demostración Ya hice la prueba Ok Ese es el 2.1 Repito En las demostraciones se basan usualmente en las definiciones nada más Ok 2.2 ¿Qué me piden acá? La elasticidad de la diferencia en las dos funciones La elasticidad de f de x menos g de x Tiene que tener esa forma Ok Ahora vamos a ver si efectivamente tiene esa forma En esta oportunidad mi función sería ella todo f menos g Esa es mi función f en la fórmula de la elasticidad Entonces aplicando la definición de elasticidad sería x entre la función que en esta oportunidad es f de x menos g de x ¿Por quién? por la derivada de la función Pero todos deben recordar que la derivada de una resta ¿A qué es igual? La derivada de una resta de funciones es su resta de sus derivadas Es decir la derivada de f menos la derivada de g Sería así Ok chicos Ahí está Bueno de aquí podemos agrupar un poquito ¿No? Jugar con los términos ¿Cómo sería? Este x afecta cada término Lo puedo reescribir de la forma siguiente Un momentito Sería x Sería x por la derivada de f Y acá menos x por la derivada de g Entre f de x menos g de x Ya Voy a hacer un artificio ¿Ok? Para que aparezca la elasticidad Voy a multiplicar y dividir una misma expresión Voy a dividir acá entre f de x y aquí por f de x No hice nada y acá entre g de x por g de x Solamente le estoy acomodando ¿Por qué le estoy acomodando? Porque esta expresión de anaranjado es conocida Esta expresión de anaranjado también es conocida Aquí nos parece f de x Ahora sí Esta expresión de abajo es el de f de x Ya Miren El primer término de anaranjado que es igual Eso es nada menos que x por la derivada sobre f es la definición de la elasticidad ¿No? Muy bien como lo mencionan en el chat Elasticidad de f con respecto a x por la derivada de la función ¿Menos quién? Aquí también lo que hemos trabajado sería la elasticidad pero no de f sino en esta oportunidad es de g Sería la elasticidad de la función g de x con respecto a x por el g de x menos que diga entre f de x menos g de x Y me parece que ahí estaríamos terminando la demostración Es lo que dice el texto Y ahí está la prueba Ok chicos ¿Alguna duda? Consulta con lo que acabo de hacer ¿Todo bien? ¿Se quedó claro? A ver Profesor La red de la cadena siempre va a cumplir cuando sea necesario derivar una función elevado a un exponente Ah, muy buena pregunta mi estimado Rafael Lo de esta red de la cadena es un caso particular De hecho que la red de la cadena aparece en varios casos ¿No? Esta es una de las consecuencias Por ejemplo ¿Qué pasa? O sea quizás esto lo han visto si tú derivas e a la x La derivada de e a la x es e a la x Pero ¿Qué pasa si yo tengo e elevado a una función? e elevado a una función sería e elevado al f de x o sea lo mismo que lo de arriba pero multiplicado por su derivada Ahí Entonces aquí también aparece una consecuencia de la red de la cadena Quizás también han visto la derivada del logaritmo neperiano Derivada del logaritmo neperiano ¿A qué es igual? 1 sobre x Pero ¿Qué pasa si yo escribo logaritmo neperiano de una función en general? Si tú derivas esto va a ser 1 sobre f de x o sea lo mismo que lo ocurre al x pero por la derivada El truquito es que hay que añadir la derivada de lo que está arriba tiene que ser semejante a lo que tú sabes a la exponencial logaritmo y también en otros casos ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? No sé si alguien tiene otro video Ok ¿Todo bien? ¿No? Sí profesor Ok Muchas gracias Muy bien Entonces pasemos al otro ejercicio Ya El problema 3 y el problema 4 involucran a la interpretación geométrica de la derivada Ok Eso justamente vamos a verlo a continuación Vamos a hacer el siguiente Dice Encontrar la ecuación de la recta tangente a la función en el punto x sería igual Ya A ver Geométricamente ocurre lo siguiente ¿No? Yo no sé cómo es la gráfica de la función solamente estoy suponiendo que la gráfica de la función es de esta forma No es que va a ser así solamente es una suposición Supongamos que tenga Ok Me dicen que hay que encontrar la ecuación de la recta tangente en ese punto x sub 0 Supongamos que acá esté el x sub 0 igual a 1 Y en ese punto va a pasar una una recta tangente Supongamos que sea esa recta tangente Ok Ese punto donde tienen ahí un punto de contacto nada más aunque no se ve muy bien la gráfica pero voy a hacer aquí algo por esto es solamente un contacto Ese punto le llamo p que es x sub 0 y le llamo y sub 0 se llama el famoso punto de tangente punto de tangente Esta es la función Ya muy bien ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos el siguiente detalle ¿Quién es la función S? La función S es de esta forma la función S es igual a x al cubo más 3x al cuadrado más 2 Ahora aquí nos vamos a basar en justamente la interpretación ¿Qué me dice la interpretación geométrica de la derivada con respecto a esta función? Que es esta recta tangente si tú quieres que tome la pendiente de ella M L F la pendiente es la derivada de la función S evaluada en x sub 0 O sea esa es la interpretación geométrica de la derivada la tomas como la pendiente En ese punto tendríamos que derivar el valor en el x sub 0 que me dan de datos y ya tengo la pendiente y de ahí puedo procurar la ecuación en la recta Entonces derivando derivando con la regla que acabo de mencionar del x a la n Derivada de x al cubo 3x al cuadrado Derivada de 3x al cuadrado este 2 para multiplicar sería 6x a la 1 ¿No? Derivada de 2x es 2 Ahí está Quiero calcular la pendiente Lo evalúo en x sub 0 que es 1 F igualado en 1 Derivada que es igualado en 1 que es igualado 3x al cuadrado más 6x1 más 2 Operando aquí sale 11 Y eso es nada menos que la pendiente de la recta tangente Tengo la pendiente de la recta tangente Necesito este punto de contacto o un punto cualquiera para calcular la ecuación Pero chicos Yo tengo el x sub 0 Me falta el y sub 0 Pero este punto no solamente es parte de la recta sino también de la función Si es parte de la función Si es parte de la función Entonces tenemos que el y sub 0 se calcula como f el valor del x sub 0 Es decir f es valorado en 1 En la función Ya no en su derivada Reemplazo en la red de correspondencia de la función sería 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 Operando multiplicando acá es 2 acá es 3 acá es 1 6 Por tal motivo tengo el punto El punto sería x sub 0 y sub 0 que sería 1,6 Quiero la ecuación La ecuación ¿Cómo se va a determinar? Finalmente La ecuación va a estar de la forma y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0 Esta es la famosa ecuación punto pendiente No necesariamente esto sirve para derivadas sino en general para cualquier ecuación de una recta ¿No? Ok ¿Quién sería el y sub 0? El y sub 0 ya lo he calculado es 6 ¿Quién es la pendiente? Es 11 ¿Quién es el x sub 0? Es 1 Multiplina acá sería 11x menos 11 La idea es despejar y o pasar a una ecuación general todo a la derecha tendría aquí que el 11x se mantiene el y pasa a restar el menos 6 pasa sumando 6 menos 11 menos 5 me parece y bueno esto es igual a 0 ¿No? Porque no queda nada en el otro lado y esto sería la ecuación de la recta o también puede despejar el y igual a 11x menos 5 ¿No? Cualquiera de los es válido ¿No? Ok chicos esa es la pregunta número 3 ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien profesor Ok A ver un ratito Vamos nosotros a la pregunta 4 Aus ¿No? ¿No? ¿Alguna duda? Para un minutito voy a hacer un vasito de agua y me despido por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este problema me piden la recta tangente a la gráfica de esta función. Dice que es paralelo a la recta x más y igual a 2. Se requiere saber el punto de tangencia. Ya, en esta oportunidad más bien me piden el punto de tangencia, ¿no? No como en el ejercicio anterior que más bien me daban prácticamente el punto de tangencia y me piden la recta, ¿no? En este caso me piden el punto de tangencia. ¿Cómo sería el prosimismo? A ver, vamos a hacer primero la interpretación geométrica. Bueno, yo no sé cómo es esa gráfica. Es una parábola, ¿no? Es una parábola. Supongamos que tiene esta forma, ¿eh? Vamos a poner que es así. Nos menciona que hay un punto de tangencia. En este caso, el punto de tangencia dice que es paralelo a la recta x más y igual a 2. Ya. No sé, supongamos que el punto de tangencia sea este, que esté este punto por acá, no sé. Pues solamente por acá que esté, ¿ok? Que este sea el peso, el p. P es igual a x sub cero y x sub cero. Y eso sería el punto de tangencia. En ese punto de tangencia vamos a hacer una recta, una recta tangente. Aquí está la recta tangente. Sí. La recta tangente. Ok. Ok. Pero te mencionas de esa recta tangente, hay una, hay una paralela a ella, a esa recta tangente. Dice que la paralela es la recta x más y igual a 2. Supongamos que sea así. Esta es la recta x más y igual a 2. Esta recta la vemos a L. Entonces, bueno, vamos a ir de poco a poco. ¿Qué nos mencionan? Nos mencionan que como estas dos rectas son paralelas, sabemos que la recta L con la recta, la recta tangente son paralelas. Pero si tengo que dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. O sea, la pendiente de la recta L con la pendiente de la recta tangente son iguales. Además, ¿quién es la pendiente de la recta L? Tenemos que x más y es igual a 2. Una forma de calcular su pendiente es de despejar y. Tú despejas y y observas el coeficiente de x. Ese coeficiente de x sería la pendiente. En este caso, la pendiente sería menos 1. Entonces, la pendiente de la recta L que diga, sería menos 1. Pero como ya no son iguales, porque sabemos que son paralelas, por lo tanto, se tiene que la pendiente de la recta tangente es igual a menos 1. Pero, ¿qué tenemos? Por teoría, por teoría o por interpretación geométrica de la derivada, tenemos que la pendiente de la recta tangente que es igual. Bueno, lo acabo de comentar en mi descripción anterior. En la derivada de la función, he evaluado en este punto de contacto o en ese punto de tangente, que sería la primera componente, ¿no? Que es igual. Ok, chicos. O sea, esto al final sería menos 1. Tendría que circular la derivada de la función. Tengo que la función es 3x cuadrado más 2x más 1. ¿Quién es su derivada? Su derivada, en este caso, va a ser igual a 6x, ¿no? 3, este es 2 para mi canal, 6x. Esto le da la 1. Derivada de 2x, 2. Derivada de una constante que es 1 es 0. Y esto lo reemplazo en x sub 0. O sea, la derivada, e evaluado en x sub 0. Sería 6 por x sub 0 más 2. Y esto es igual a menos 1. Y acá despejo el x sub 0. ¿Quién es el x sub 0? El 2 pasó a rectar, menos 3 entre 6, menos 1 medio. Ok. Pero también por la idea del ejercicio anterior. Este punto P, este punto de tangencia, corresponde a la recta de celeste, la recta tangente, pero también pertenece a la gráfica de la función F. Si pertenece a la gráfica de la función F, tenemos que y sub 0 es igual a F, que es igual a 1 y sub 0. Pero x sub 0 es 1 medio. Lo reemplazo en la realidad de correspondencia. Sería 3 por menos 1 medio al cuadrado, más 2 por menos 1 medio, más 1, muchachos. A ver, un poquito más abajo. Ya. Bueno, 2 por menos 1 medio es menos 1. Con este 1 se cancela. Menos 1 medio al cuadrado es un cuarto. Por 3, 3 cuartos. Por tal motivo, ¿quién sería tu punto de tangencia? El P es x sub 0, que es menos 1 medio. Y sub 0, que es 3 cuartos. Y eso sería la respuesta. Ok, chicos. No sé qué opinan. ¿Quedó claro lo que acabo de hacer? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok, muy bien. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo la hago? Ok, gracias, gracias. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, 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 sin querer y hemos acabado con la dirigida, ¿no? Porque, repito, los demás problemas involucran derivadas implícitas y Taylor, que todavía no se ve. Bueno, y todavía corté algunos detalles que no hubo. Sí, me estimamos a mí. ¿Alguna consulta? Profesor, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. Justo es un poco relacionado a... Diego, ¿cuál sería la diferencia? No, elasticidad no es una parte de derivación de tasa de cambio instantánea. No sé en cuál utilizaría uno y cuál utilizaría dos. La segunda, una derivación de tasa de cambio y la otra, una elasticidad. Porque aquí dice que es una derivación de tasa de cambio instantánea. Ya, a ver, vamos a aclarar esa técnica. Bueno, usualmente ocurre este detalle, ¿eh? Ahora vamos a... Voy a ponerte un caso, ¿eh? Digamos, si tú tienes lo siguiente. Aquí tienes un proyectil. Digamos que en el tiempo cero, comienza con una velocidad. Velocidad igual a dos metros por cero. En T igual a cinco. Pasa un tiempo, T igual a cinco, digamos. Y si ya tienes una velocidad, no sé... Supongamos que sea... O sea, que sea de doce metros por cero. Entonces, aquí la... Ah, no, no. Sorry, sorry. Me emocioné. Disculpa, quiero calcular la velocidad y ya te voy a meter todo. Acá te igual a cero y te igual a cero. Acá presentan una cierta velocidad. Aquí con el... Con respecto al origen. O sea, que comienza en cero. Aquí estás en dos. Y acá estás desplazándote en dos. Entonces, aquí uno toma la velocidad promedio, o como le llaman a algunos, la tasa promedio, ¿no? De cierta función. Y en este caso sería la velocidad promedio. La velocidad promedio en estos cinco segundos sería la velocidad... Bueno, el desplazamiento final, que es doce, menos el desplazamiento inicial sobre el tiempo, que sería cinco menos cero, ¿no? Y ahí estaría. Ahora, otro detalle es que... Que te dan lo siguiente. Te dan el proyectil... Y te dan la... Te dan que el desplazamiento depende del tiempo. O sea, que digamos que acá tengo un x. Pero este x depende del tiempo. O sea, un x de t igual a un t al cuadrado más 3t. Y acá el tiempo es... Que te piden la velocidad instantánea en dos. Pero lo que acá se hace es derivar. Entonces, tú derivas y te sale dos t más tres y lo reemplazo en dos. Y esto sería la velocidad en dos, ¿no? Pero es la velocidad instantánea. Que acá al final sería acá cuatro, siete metros por segundo. Y en el otro caso era dos metros por segundo. Ok. Entonces, esa es la diferencia de la velocidad instantánea y la taza, ¿no? Esto estoy haciendo una interpretación física. Ahora, con respecto a la elasticidad... ¿Cuál es la definición de la elasticidad? Disculpen. Ya lo borré, creo. Con respecto a la elasticidad, dice que es un concepto que se utiliza por los economistas para expresar una tasa instantánea de cambio en términos porcentuales, de tal manera que no depende de la unidad considerada. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué es? Cuando se refiere a una tasa, es una división, una comparación. Primero, es cómo cambia la tasa, la velocidad instantánea, o sea, la derivada, sobre la función misma. Y bueno, por X se añade para que todo esto salga una constante, porque esto no depende de las unidades consideradas. Porque si se dan cuenta, en el ejercicio que hice hace breves momentos, al inicio, todo sale en términos, o sea, salen números, no salen en términos de este X. Por eso se añade este X, para que salga un valor fijo, ¿no? Estos son promedios, instantáneos, y esto ya es una definición que se dice en economía, que se compara la velocidad instantánea por respecto a la función general, ¿no? O se podría decir a lo inicial, ¿no? De dónde partes, ¿no? Muy bien, en el fondo, esto también tiene una interpretación un poco a lo estadístico, ¿no? ¿Ustedes han visto estadística? Todavía no, ¿no? A ver, ya han visto. Todavía, por fin. Entonces, no, me lo voy a marear más. Ahí lo dejo. De hecho, que esta parte, a ver, vamos a buscar en internet. O sea, quisiera ver la interpretación un poco más clara, la elasticidad. Pero bueno, que acá todos estamos en internet, se puede buscar, ¿no? Claro, es la comparación, ¿no? Que se haría, a ver, pero acá no hablan de función, ¿no? Y este creo que es otro tipo de elasticidad más general, ¿no? La elasticidad de unión. De una función. De una función. De una función. De una función. Ah, acá está la definición, pero está en látex. Está compilado. No, no, no está. Me parece que esta es la definición matemática, la más correcta, pero en un caso particular cuando está hablando de una función. Aquí está, ¿no? No, sino que... Sí, acá está la definición. No se ve bien porque está con códigos. Bueno, pero acá tampoco dice la interpretación, ¿no? Bueno, creo que ustedes que van a tener su formación como economista, lo van a ver un poco, un poco en la carrera, ¿no? Yo soy matemático, ¿no? Yo soy matemático de información. Yo soy matemático de estadística, ¿no? A mí me parece que la definición matemático de estadística era lo siguiente, ¿no? Justamente ahí hablan de variaciones, ¿no? Lo que pasa es que hay ciertos términos en estadística que uno de ellos es el coeficiente de variación o el coeficiente variacional, que es la desviación expanda sobre su media. Yo lo veo muy en el fondo algo por el estilo de esta fórmula de elasticidad, porque tú estás acá definiendo una variable y acá estás definiendo como que el diferencial o su derivada, ¿no? Y esto justamente tiene interpretaciones con el porcentaje, porque como acá veo que nos menciona que en términos porcentuales, justamente eso es lo que significa ello en estadística. Lo que pasa es que es lo siguiente, que esta desviación expanda mide lo siguiente, ¿cómo están dispersos los datos? Digamos, yo tengo una dispersión de datos, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, porque hay un dato más disperso y por acá, por acá. Observo que estos datos están dispersos, quizás este valor de S es muy grande. S, S mide la distancia de cada dato, ¿no? Tomo la media de ellos, digamos la media que esté por aquí, o lo que va arriba. Entonces, tú vas a hacer la red cuadrada de la media de ellos menos cada dato. Y acá el cuadrado, y la sumatoria de ellos, ¿no? Entre la cantidad de datos. Esa sería la deviación estándar. ¿Ok? Hay algunos casos que toman n-5, pero eso sería para, depende, si es poblacional o muestra. Y esto lo comparas con respecto a la media. Obviamente, si los datos están cada vez más juntos con respecto a la media, este valor es pequeñísimo. Digamos que si el coeficiente de variacional sale menos del 10%, sí dice que es homogéneo. Los datos están muy juntos. Pero imagínate que, digamos, tengo acá la media, por acá están los valores, pero por acá hay un valor y por acá hay otro valor. Entonces, aquí hay una, no es homogéneo, no está uniformizado, se podría decir. Quizás acá el coeficiente de variacional te va a salir, no sé, mayor que un 30% o más, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Esa es la interpretación que yo le daría a la estadística porque es algo similar. ¿Por qué esto yo interpreto como una derivada? Porque acá estoy analizando la diferencia entre con respecto a esta variabilidad. Y eso es lo que te indican aquí, ¿no? En la definición de elasticidad. Porque justamente te hablan términos porcentuales, ¿no? Y todo eso. Y acá no depende de la unidad, es la unidad te va a dar un valor fijo. Entonces, eso sería mi interpretación un poco en estadística relacionado. Y bueno, eso ya cada uno lo ve, ¿no? Muy bien, chicos. Ok. Eso es lo único que podría decirles, porque en economía no soy un monstruo en ello, ¿no? Ok, chicos. Ya. Entonces, nos pasamos a su parcial, ¿ya, muchachos? Nos pasamos a su parcial. Esto lo voy a guardar. Con el tiempo que nos sobra, vamos a ver el parcial. Ok. ¿Dónde está el detalle? Profesor, una pregunta. ¿La APC de la siguiente semana va a venir hasta donde hicimos? ¿Hasta el número 4? Todo depende del profesor. Mejor consúltele eso al profesor, por favor. Porque yo te podría decir que sí, hasta ahí nomás. Pero el profesor, al final, es el que toma la decisión. Por favor, en clase le hacen esa pequeña consulta, ¿no? Ok, gracias. Ya, sí. Sería mentir de decirte, no se iba a venir hasta ahí, pero para ser más claro, no se puede leer. Ok, ya. Vamos, 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 vamos al parcial. Ya, acá está. Ok. Muy bien, chicos. Ya. He visto el parcial a grosso modo. Y hay preguntas muy fáciles. O sea, de las cinco preguntas, creo que dos, dos preguntas han estado fácil. Una media, dos intermedios y una un poquito, no difícil, sino que bastante operativo, que hay que hacer bastantes cuentas. Y te va a demandar más tiempo que en comparación de las preguntas fáciles, ¿no? Entonces, tenías que coger la pregunta que ves que te va a salir más rápido, ¿no? Porque si te comenzabas por la más difícil, uf, quizás no te alcanzara tiempo para la verdad. Ok. Entonces, comenzamos con la que me parece una de las más sencillas, que es la pregunta número uno. Esta pregunta era, no era muy difícil. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Te indica el detalle aquí. Que esta expresión es igual a tres y que la misma expresión es menor o igual que tres. Pero quiero que las dos cumplan a la vez. Por lo tanto, simplemente terminaría que el valorado sobre todo x menos tres tiene que ser igual a tres. Nada más. Bueno, algunos quizás no lo entienden tan directo. Lo que pasa es lo siguiente. Aplicando un poco de lógica preposicional. La primera expresión es valorado sobre todo x cuadrado menos uno es igual a tres. ¿Y quién? Que esto sea menor o igual que tres, implica decir que x cuadrado menos uno es igual a tres. O, el x cuadrado menos uno sea menor que tres. Son esas dos posibilidades que toman cuando digo que es menor o igual que cero. Ahora, si esta proposición le llamo un p, esta es una proposición p, y esta es otra proposición q. ¿Qué me dice la lógica, la teoría lógica preposicional? Si tengo p y p o q, esto me da el valor de la proposición p. Este proceso que acabo de hacer es el método o es la ley de la absorción. A absorción. Ahí se va. Cuando estos dos son iguales, salen. Entonces, por lógica, podría justificarlo así o directamente así, ¿no? Como estoy mencionando. Pero si el valor de esto de x cuadrado menos uno es igual a tres, tengo dos casos. Que x cuadrado menos uno, sea igual a tres. O que x cuadrado menos uno, sea igual a menos tres. De acá que obtengo que x cuadrado es igual a cuatro. O x cuadrado sea igual a menos dos. Pero el texto te dice lo siguiente. Que estamos trabajando en los reales. Se piden allá de que están en los reales. Un número real elevado al cuadrado no te va a salir menos dos en la vida. Complejo sí, pero estamos trabajando en los reales. Aquí no aporta nada. ¿Qué número al cuadrado te da cuatro? ¿Te da el valor de dos? O te da el valor de menos dos. Por lo tanto, el conjunto solución es dos coma menos dos. Y asunto arreglado. Se termina. Ok, chicos. ¿Qué opinan? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Todavía no, profesor. Ok. Entonces, el detalle de este ejercicio, quizás hay algunos que lo han hecho, han calculado esta ecuación, han calculado esta ecuación y lo han interceptado. Que es válido. Pero te va a salir, o sea, te va a demandar bastante tiempo, ¿no? Si lo hacías así, como estoy mencionando, con un poco de lógica, en un ratito lo hacía. Ok. Ahí le va la pregunta número uno. La pregunta número dos tiene que ver con el tema de recta. Me parece que esta es la segunda pregunta que no es tan difícil a comparación de las demás. Ok. Me hablan que tengo dos rectas perpendiculares. Interpretación geométrica, muchachos. Siempre la interpretación geométrica te va a ayudar bastante para entender bien el problema. Tengo una recta L1 y tengo otra recta L2. Dice que son perpendiculares. Es un punto que acá forman un glúo de 90 grados. Pero te dice que los puntos P1 y P2 pertenecen a L1. O sea, por acá quizás está P1 y por acá P2. Se pide que encuentre la ecuación de la recta L2, o sea, ella, que pasa por P3. P3 estaría por acá, que pasa por L2. Ya, y nada más. Eso es todo. Se dan P1, P2, P3. Ay, 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 ay. Entonces, este ejercicio salía de la forma siguiente. Bueno, como me dan la recta L1 y me dan dos puntos, me dan un punto que es 3,3 y el otro parronado que es 5,4, puedo calcular su pendiente. La pendiente la voy a llamar M1, porque viene del S1. ¿Cómo se calcula la pendiente? La diferencia de las ordenadas sobre la diferencia su actitud. Diferencias ordenadas, 4 que ya ordenadas, 4 menos 3. Estoy haciendo el orden de P2 menos P1. Entra la diferencia su actitud, abscisas, 5 menos 3. Operando estos salidos medios. ¿Pero qué sabemos? Nos mencionan que las rectas son perpendiculares, forman 1 de 90 grados. Pero el detalle que son rectas perpendiculares, no solamente hay que hablar que forman 1 de 90 grados, sino que el producto de sus pendientes es igual a menos 1, por teoría. Bueno, entonces, ¿de acá qué tenemos? Si el producto de sus pendientes es menos 1 y esto es 1 medio, a ver, escúchame. Esto es 1 medio. Esto pasa a indicar, tendría que la pendiente de la recta L2 es menos 2. Finalmente, ya tengo la pendiente de la recta L2. Tengo su pendiente que es menos 2. ¿Pero qué más tengo? Tengo un punto, ¿no? Porque me comenta que un punto pasa por P3. El P3 es 4,6. 4,6. ¿Cómo tengo la recta? Lo que había comentado hace varios momentos. Es por la fórmula Y menos Y sub 0 igual a M por X menos X sub 0. ¿Quién es el M? Este M. ¿Quién es X sub 0 y Y sub 0? Bueno, el X sub 0 sería M. El Y sub 0 sería M. Ok. Y asunto arreglado. Entonces, el reemplazo sería Y a menos 6. La pendiente es menos 2. Por X, que es X menos X sub 0, que es 4. Multiplico cada uno de estos términos. Salen menos 2X más 8. Entonces, si quieren, los paso hacia el otro lado. Esto, acá sería menos, o toda esta expresión acá. Depende, ¿no? Paso para la izquierda. 2X más Y. El 8 pasa restando. Menos 8, menos 6, menos 14. Igual a 0. Y esto sería la recta M2. Y se terminó el problema. Eso sería todo. Ok, chicos. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Resolveremos todo el examen? Es decir, es que algunos nos tocó otros ejercicios. Y si vamos a resolver 5, no sé si va a conocer. Porque los dos primeros que hemos resuelto, por ejemplo, a mí no me ha tocado el mismo. Pero está relacionado con el equipo. Ya. Bueno, sí, sí, sí. Eso sí, todos sabemos que no son el examen individual y que eso está muy... Sí, pues, eso es... Bueno, tendría que resolver todos los tipos de preguntas que les ha venido. Pero eso me va a demorar toda la... No voy a acabar a las 12, ¿no? Por eso, yo solamente busqué su examen en uno de... Cualquier alumno. Y lo seleccioné y le tomé captura de pantalla. Porque no está en PDF, ¿no? Está así en el padella. Pues, le tomé captura, lo he recortado y lo he incorporado. Sí, pues, de hecho que a algunos no le ha tocado esta pregunta. Pero más o menos, tómalo como referencia, ¿no? Sí, lastimosamente ese aspecto, algunos van a estar... No van a estar contentos, otros sí. Bueno, es parte de ello, ¿no? Sí, no, no, no... Lastimosamente ya no puedo hacer nada, ¿no? Porque si hago también del otro tipo, y no sé cuántos tipos hay. Quizás hay dos, tres, cuatro tipos. Eso sí, ya me le manda hasta las 3, 4 de la tarde, ¿no? Nos quedamos sin almuerzo y nada. Por eso solamente estoy haciendo un tipo de prueba. Que, bueno, es la que encontré aleatoriamente, lo descargué ya. A ver, un momento. Sí. Ya, chicos, ya, ya, ya se fue ya. Ya. Entonces, ese es el detalle nada más, que voy a ver sobre un tipo de prueba. ¿Alguna otra duda más? No, profesor. No hay que pensarlo. Una consulta. Sí, dígame. Y yo en esa ocasión, en la recta, yo despejaba el Y. ¿Está bien también? Sí, yo pienso que está correcto, ¿no? O expresarlo de esta forma, o dejar Y igual a 14 menos X, ¿no? O sea, de la misma forma está correcta. Bueno, las dos están correctas. Ay, ya. Gracias. Ya, ok. Ya, justamente a lo que voy, ¿no? Al comentario que les dije. De las dos primeras preguntas, se dan cuenta que no les han demandado mucho tiempo. Y son, creo que, manejables, porque esos temas creo que no son tan, tan complicados. En funciones, este ejercicio es donde, donde algunos ya no lo han querido hacer, les han demandado mucho tiempo y ya lo han dejado ahí, ¿no? Ok. De hecho, que hicimos una pregunta en una práctica y dijimos algo similar, ¿no? Pero acá ya un poco que se le escapó porque dice el máximo, después hay que tomar otro máximo, ¿no? Y ya esa parte quizás, un poco que, si el alumno no entiende muy bien la técnica que voy a explicar, le va a demandar más tiempo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la... Voy a graficar F y G y debo graficar H. Y de ahí voy al B, ¿ya? Ese es, tengo bastante espacio. Ya, este es uno de los problemas que, poco que demanda tiempo, ¿no? Ok, chicos. Vamos a graficar primero F. Alcanzar aquí. Vamos a ver. Ya. Lo que pasa es lo siguiente para la función F. Lo que vas a hacer es el siguiente detalle. Ya. Primero vas a graficar cada una de ellas. Este 0 es Y igual a 0. Y igual a 0 es el eje X. O sea, es la gráfica Y igual a 0. ¿Cuál es la otra gráfica? La otra gráfica es... 2X menos 20. Bueno, graficar Y igual a 2X menos 20. Creo que la mayoría lo tiene un poco claro. ¿Cómo es su gráfica? Si X es 0, Y es menos 20. Si Y es 0, X es 10. Por tal motivo, los pares son no serían 0, menos 20 y 10, 0. Más o menos su gráfica sería así. Aquí repito, es en 10 y aquí menos 20. A partir de ahí voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que comentaría? ¿Cómo sería la gráfica de la función F? Recuerda que el F de X, ¿quién es? Es el máximo entre el 0 y el 2X menos 20. Ok, entonces voy a graficar ello. Entonces dice lo siguiente. A ver, veo las gráficas de Y igual a 0 y de Y igual a 20 menos X. De Y igual a 20 menos, no sé qué es una 20. Entonces voy a hacer lo siguiente. A ver, desde menos infinito hasta el punto 10. ¿Cuál es la función que es mayor? ¿El 0 o el 2X menos 20? El 0. Exacto. Muchas gracias, señorita. Y a partir de 10, ¿quién es mayor? El X menos 20, 2X menos 20. Muchas gracias, perfecto. Ese detalle que acabo de hacer y que responde muy bien su compañera, esa es la técnica que tiene que hacer. Entonces la gráfica va a ser de 0 a 10, por acá, hasta, bueno, debe ser el eje X, hasta acá hasta 10 y después, así es la gráfica. La función F. Si has entendido la idea, puedes hacer lo mismo para la función G. ¿Cómo sería la función G? En este caso, la función G está dado por el máximo de 0 y 8 menos X. La función G de X está dado por el máximo entre 0 y 8 menos X. Ya. Ok. Ya. Aquí lo hacemos un poco más rápido, ¿no? Ok. A ver, voy a trazar el 0. 0 es el eje X de esta parte. Este es Y igual a 0. La otra gráfica, Y igual a 8 menos X. Es como decir X más Y igual a 8, ¿no? O Y igual a 8 menos X. Los cortes son 8 y 8, ¿no? Directamente. Así. 8, 8. Esto sería la gráfica, Y igual a 8 menos X. Quiero solamente la gráfica de la función G. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de la función G? Entonces, me concentro en el máximo. Entonces, G de X, su regla de correspondencia sería de esta forma. El que es mayor es el primero, el anaranjado. Hasta el 8. Y del 8 hacia adelante, el que manda es el de verde. Que viene el máximo. Así sería la gráfica. Por lo tanto, tendríamos que su regla de correspondencia es la siguiente. Si X es menor o igual que 8, lo que manda es lo de anaranjado. Pero lo de anaranjado, su regla de correspondencia es 8 menos X. A partir de 8, ahora el que manda es el 0. Ok. Ya tengo la gráfica de F y tengo la gráfica de G. ¿Qué es lo que me piden en el texto? Me piden encontrar, graficar la función H. Ya. Vamos a graficar ahora la función H de X. ¿Quién es el H de X? Es el máximo entre F y G. Ya, muchachos, ya estamos terminando este problema. O sea, si tú dominamos esta técnica que acabo de mencionar, el problema te salía fácil. Y más o menos vi las pautas en un ejercicio de energía pasada, ¿no? A ver, recordemos. La gráfica de la función F es de esta forma. Horizontal, 10, 1. Para arriba. O sea, sería horizontal el eje X. Llega a 10 y se proyecta así. Esta es la función F. ¿Cómo es la función G? La función G acá está. Llega acá hasta 8 y después constante. Así, hasta 8 y se toma todo el eje X. Ok. Entonces, fíjate y aplica la misma técnica. ¿Cómo sería la función H de X si regla de correspondencia? A ver. Llega hasta 8. Y en este caso, el que manda sería la función G. Pero, ¿quién es el G de X? En este cachito, en lo de rojo. Aquí está. Menor o igual que 8 es 8 menos X. Ahora, a ver, les pregunto a todos. ¿Qué pasa entre cuando X toma el borde 8 y 10? ¿Quién es el máximo? Cero. Claro, cero. Ambos son ceros. Entonces, el máximo es cero. Perfecto. Ahora, les pregunto. A partir del 10, ¿cuál sería la regla de correspondencia? ¿O de quién proviene? Del anaranjado. Del 8 menos X. Del anaranjado, ¿no? Muy bien. Y el anaranjado, ese es... Sí. 2X menos X, ¿no? Sí. Exacto. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Y se terminó. Profe, pero quiero ver la función YF, porque acá no se ve. Ya, si quiero, lo pones acá al costadito, para que veas cómo es la función original YF. ¿Cómo sería? A ver, tiene otro color de verdecito. Los verdes no se van a notar, ¿no? Como está el blanco acá. Así, ¿no? Aquí 8. Aquí 10. Y así. Y esta sería la función H. Se acabó. ¿Qué te dicen? Te piden graficar la función H. Hemos tenido que hacer todo este proceso. Pero encontrar los X que son H de X igual a cero, gracias a la gráfica se puede notar eso. Si H de X es igual a cero, eso satisface cuando X está entre 8 y 10. Y asunto arreglado. Ok, muchachos. ¿Qué tal? ¿Quedó clara la solución de esta pregunta? Sí, profesor. Interesante. La verdad que esta pregunta es bien interesante. Tiene sus detallitos. Tiene sus detallitos. Algunos no les gustó, creo. Ya. La pregunta 4. Ya, la pregunta 4 es la que más me va a demandar. Esta es la que yo le decía. Hay intermedios y hay uno que está un poquito tedioso. El tedioso es él. Porque graficarlo no es tan sencillo. Si tú graficas uno de ellos, ya está bien. Pero graficar todo demanda bastante tiempo, ¿no? Voy a tratar de hacer todos los ítems. De hecho que sí, sí hago todos los ítems, pero ojalá que me alcance todo este espacio, ¿eh? Vamos, tengo bastante espacio, pero igual. Ya. Vamos con, primero a la gráfica. Bueno, la gráfica es la parte más complicada porque con la gráfica puedo tener los intervalos de monotonía. Después ver si es inyectiva y obtener el inverso. Bueno, y eso es un problema aparte, ¿no? Y después hay que verla con la gráfica, podemos notar los límites laterales y ver si existen en menos uno y uno. Ok. Vamos, primero vamos a calcular. Vamos a ir por partes, ¿ya? Por partes. Ya, vamos a analizar en primer lugar cuando la gráfica de la función está entre menos dos y menos uno. Eso me parece que es la parte más tediosa. Porque en la otra es una recta, ¿no? Y tomas estos dos puntos y ya se dio. Ya. Aquí el detalle es que es una parábola. El detalle es que esto es una parábola. Pero para graficar esta parábola, donde uno parte es en el vértice, ¿no? Aquí es menos uno, ¿no? Entonces parte donde el vértice. Bueno, recuerden cómo se calcula el vértice y todo ese detalle. ¿Cómo sería acá? El vértice se calcula como menos b sobre 2a, ¿no? Ok. Pero ¿quién es el a? De acá el a es el coeficiente principal del x cuadrado. El b es el coeficiente principal, o el coeficiente de x que diga. Y el c es el término independiente. Menos b sobre 2a, reemplazo, esto sale menos un medio. Ok. ¿Quién es el valor de k? F evaluado en h. F evaluado en menos un medio. ¿Cuánto es F evaluado en menos un medio? Sería un cuarto menos un medio más uno. Bueno, un cuarto menos un medio es menos un cuarto. Más uno, tres cuartos. Ok. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Ubico este punto. El vértice es menos un medio menos un cuarto. Repito, el vértice es el h como acá. Menos un medio, tres cuartos. Bueno, ¿dónde estaría? Más o menos, más o menos. Por aquí. Más un medio y tres cuartos. Por acá. Aquí estaría el vértice. Como el coeficiente principal es positivo porque es mayor que uno. Entonces, carita feliz. Carita feliz. Un ratito. Entonces, la gráfica sería esta. Pero el detalle es que no es toda la gráfica. Si no te dan el dato que es entre menos dos y menos uno. Deben recordar ese detalle. Te estoy diciendo que es entre menos dos y menos uno. O sea, la gráfica que vas a hacer es solamente este detalle. No toda la parábola. Muy bien. Entonces, directamente vamos a calcular quién es F menos dos y quién es F menos uno. La regla de correspondencia. ¿Quién es F menos dos, muchachos? Si usted reemplaza, menos dos al cuadrado, cuatro. Menos dos, dos. Más uno, tres. Es una cuestión de esperar. F evaluado en menos uno. Menos uno, uno. Menos uno, cero, uno. Ok. Vamos a hacer la gráfica. Directamente vamos a hacer la gráfica. Un poquito a la derecha, ¿no? Ahí está, chicos. Sin miedo a nada. X, Y. Vamos con estos puntos. El primero es menos dos, menos uno. Uno, ¿no? Menos uno, uno. Menos uno, uno. Que esté por aquí. El otro cuadrado de nada es menos dos, tres. Más o menos esta altura. Menos dos. Ya. Ahora te fijas en la regla de correspondencia que dice... Bueno, disculpa, en el intervalo. No toma el menos dos, pero sí toma el menos uno. No toma el menos dos, abierto, sí toma el uno. Entonces su gráfica... Aquí sería abierto. Y aquí sería cerrado. Pero recuerden que es de esta forma la curva. No sería así. Hay que comprenderse un poco más, ¿no? Sí. Ya. Ok. Ya. Vamos con el otro caso. Pero como el segundo caso es una recta, porque aquí es una recta... Bueno, en sí es una recta, pero es una porción de la recta, ¿no? Eso es un segmento. Porque X está entre menos uno y uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, buscamos dos puntos, lo unimos y ya está el segmento. Entonces hay que tabular. X y Y. ¿Qué valor es tabulo? Ya te dan el dato. X está entre menos uno y uno. Entonces le doy menos uno, punto inicial y el punto final. Reemplazan la regla. Si X es menos uno, ¿cuánto sale? Tres. Si Y vale... Ah, disculpen. Y vale uno. Disculpen. X vale uno. Y vale nueve. Ahí tengo los paros ordenados. Menos uno coma tres. Menos uno coma tres. Estaría más uno por acá. A esta misma altura, ¿no? Ah, disculpen. Uno coma tres, ¿no? Ah, no. Estoy volando. Estoy volando. Disculpen. Menos uno coma tres. Ya. Aquí estaría este punto. Ya. Y el otro punto es uno coma nueve. Ah, ya. Está arriba, ¿no? Bueno, quizás por acá más a su altura. Acá le pongo uno y acá le pongo nueve. Ya este Y lo voy a borrar y le voy a poner que sea nueve, ¿ya? Bueno, así nomás. Ok. Entonces, me baso de menos uno a uno. Toma el uno nada más. O sea, que aquí es abierto. Y aquí es cerrado. Entonces, aquí abierto. Parte de aquí. Y aquí es cerradito. Pero como es una parte de una recta, la gráfica tendría que ser así. Uy. Ahí está. Profil cortes con el eje X. Ya, pues pone. Con el eje Y que diga X igual a cero. Si quieres hacer. Si X es cero, ¿cuánto sale acá? Seis, ¿no? Ahí. Si alguien gusta buscar un corte. Ahora, hago el mismo detalle. Para esta función. Esta función es de la raíz cuadrada, ¿no? Esta es la raíz cuadrada. ¿Cómo es su gráfica? Muy bien, chicos. La gráfica de la raíz cuadrada, recuerden que es así. Esta es la raíz cuadrada de X. Pero, ¿qué dice raíz cuadrada de X más 3? Sería 3 unidades a la izquierda, ¿no? Y si le sumas o le resta 2 unidades para abajo. ¿Ok? Pero si te das cuenta que aquí hay un comportamiento creciente. Ubico un punto inicial y el punto final. Y lo uno mediante esta curvita, nada más. Entonces, también tengo que tabular en este caso. X, Y. ¿En qué valor estabulo? En 1 y en 6. Si X es 1, reemplacen aquí. Raíz cuadrada de 4, 2. Menos 2, 0. Si X es 6, 6, 6 más 3, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Menos 2, 1. Ahí tengo los pares ordenados. 1, 0. Pero, aquí está. Este punto, acá comienza. Y el otro punto donde termina es 6,1. 6,1. Bien pegado. Más a esta altura. Un poquito más. Por acá, ¿no? Aproximadamente. O sea, aquí comienza y aquí termina. Ya. Pero, tanto en 1 ni en 6 lo toman. Porque es mayor y menor. Pues, aquí sería abierto, ¿no? Abierto en 1 y abierto en 2. No toma esos puntos. Así. Y así. Pero, como repito, miren, miren cómo es la orientación. Así, una curvita, ¿no? Como una jorobita. Entonces, tendría que hacer así la gráfica. Y hago por el filo. Ah, me salió. Ya está. Ok. Ya hice la gráfica que es el primer ítem que era el más fuerte. O sea, acá vamos a terminar el ítem A. El ítem B. ¿Qué me piden el ítem B? Determinar o determine los intervalos de monotonía. ¿Cuándo es creciente? ¿Cuándo es decreciente? O estrictamente, ¿no? Ya. Vamos a ver cuándo es la gráfica estrictamente creciente. ¿Cuándo es estrictamente creciente? Ya tenemos la gráfica. Va a ocurrir en menos 1 a 1. De menos 1 abierto a 1 cerrado. ¿En qué otro intervalo es creciente? En este intervalo, ¿no? Va creciendo. Desde 1 a 6 abierto. ¿Ok? ¿Dónde es estrictamente decreciente? De creciente. De menos 2 a 1 a menos 1 cerrado. Muy bien. Sería de menos 2 a menos 1 cerrado. Muy bien. De menos 2 a menos 1 cerrado. Y, bueno, alguno dirá, ¿Profi y creciente? En este caso, en este caso, el estrictamente creciente y creciente es lo mismo, ¿no? Ustedes saben que creciente puede ser una constante. Él puede ser creciente y también puede ser decreciente. Pero en ninguno de estas tres gráficas observo ese comportamiento. Entonces, tanto el caso de estrictamente creciente y creciente, está lo mismo. O sea, estos intervalos también, para el primer caso, también cumplen cuando es creciente. Y para el otro caso también, cuando cumplen cuando es decreciente. Ok. Vamos al ítem C. Así nomás. El a era el más tedioso, ¿no? Pruebe que la función f es inyectiva. Bueno, retiro las palabras. El tedioso es el ítem C, ¿no? Porque hay que ver si es inyectiva. Bueno, ¿de qué es inyectiva? Lo podrías redactar. Tienes que escribir. Observamos que trazando líneas horizontales a todas las gráficas, todas cortan en un punto, ¿no? Y efectivamente se ve que es inyectiva. O mencionar que en cada una de ellas es inyectiva, ¿no? Haciendo un pequeño cálculo de f de x igual a f de y. Aunque eso te demane un poco más de tiempo, ¿no? Ya. Bueno, justificas que el f es... Hacer una pregunta. Sí. En el punto 3 de la gráfica no corta en ningún punto porque es abierto. Sí. ¿A qué es abierto y a qué es abierto? Lleva al E3. Claro. ¿Y sería inyectiva o no sería inyectiva? Ah, ya. Porque no corta. Claro. Cuando tú trazas una línea horizontal, digamos... A ver, comenzamos de arriba. Acá corta en un punto, corta en un punto, corta en un punto. Aquí trazas otra línea. Bueno, acá dirás, profe, corta en dos puntos. No, es que acá es abierto. Aquí trazas una línea. Corta aquí, pero acá está abierto, no lo corta. Y así. Por el detalle que acá es cerrado y acá es abierto. Y si ambos es abierto, acá no hay corte, ¿no? Encima. ¿Está bien? Y si no cortarían estos dos puntos, ¿sería inyectiva o no sería inyectiva? Ah, ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasa si en este punto, digamos, en el C, como acá lo cierro, lo pongo cerradito, ahí cortaría en dos puntos y ya la función es inyectiva? ¿Ambos son abiertos o uno de ellos es abierto? Pero si ambos son cerrados, no es inyectiva. ¿Está claro? Ok, ok, gracias. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Entonces, así como está la gráfica, sí es inyectiva, ¿no? Ya, F es inyectiva. Ahora, el detalle aquí es calcular la inversa. Eso nos va a demandar un poquito de tiempo. Ok. Ya tenemos espacio. Quizás lo partimos acá en dos. ¡Uy, qué chueco! Ya, mejor. Primer caso. Tendrías que ver cuando X está entre menos dos y menos uno. El menos uno lo tomo o no lo tomo. Creo que sí lo tomo, ¿no? Sí lo tomo. Sí sería cerrado. Ya. En esta oportunidad, Y es igual a F de X. ¿Quién es mi F de X? Es X cuadrado más X más uno. Ok, chicos. En este tipo de ejercicios, les había comentado que la idea es sacar a despejar el X, ¿no? Y tiene la inversa esa función. Ya. Para despejar el X, hay que completar cuadrados. Pero yo les comenté de que esa expresión se puede escribir como AX cuadrado. A partir de X cuadrado más BX más C, se puede escribir como A, disculpen, A por X menos H al cuadrado más CK. ¿Quién es el H y el K? Es menos B sobre 2A. Y el K es F evaluado a H. Pero recuerden que ya tenemos el K y el H. El H, según lo que hemos calculado, creo que sale menos un medio. Y el otro es tres cuartos. O sea, simplemente reemplazaríamos en la expresión. Para no estar calculando, completando cuadrados, ¿no? Entonces, este F de X, ¿quién va a ser igual? Y el A, el coeficiente principal que es A, es uno. No pasa nada. Sería X menos H. Acá es menos un medio. Por este menos, más. X más un medio al cuadrado. ¿Qué más? Más el K. El K es tres cuartos. Ahí está, muchachos. Terminamos. Así de sencillo. Ok. Pero, ¿para qué me sirve eso? Porque la idea es acá despejar el X. Por eso estoy haciendo ese detalle. Si le llamo el Y, ¿qué obtendría? La idea es despejar el X. Tendría que acá, X más uno al cuadrado, es igual a Y, menos tres cuartos. Si le saco la ris cuadrada, tendría que X menos un medio, es igual a, más menos, la ris cuadrada de Y, menos tres cuartos. Entonces, despejando X, o tendría que esto es un medio, más menos, raíz cuadrada de Y, menos tres cuartos. Ya. Acá el detalle es, ver quién es inversa la función. Para este caso. Ver cuál es el signo. Es más o es menos. Pero, notamos lo siguiente. Miren, toda esta expresión X. ¿Cómo sería esta expresión X? ¿Cómo sería esta expresión X? A ver, acá me confundí, ¿no? Aquí es X más un medio. Aquí sería menos un medio. Si hay un error de, de signo. Esto es X igual a quién? A menos un medio, ahí. Ok. Este valor de X no puede tomar cualquier valor. Miren la expresión que tengo. X toma valores negativos, está entre menos dos y menos uno. Entonces, si acá le pones más, puede ser que esto tome un valor positivo. Pero para asegurar que tome un valor negativo, necesariamente debe ser menos. Menos. Para que toda esta expresión tome un valor negativo y que esté entre esos valores. Entonces, la regla de correspondencia sería, menos un medio, ahora cambiando el signo, menos red cuadrada de quién? Ya no le pongo Y, sino le pongo X menos un red cuadrado. Coma. ¿Quién sería el dominio aquí? Deben recordar por propiedad, el dominio de la inversa que es igual. Es el rango de la función. Ok. Solamente basándonos en de menos dos a menos uno. De menos dos a menos uno. ¿Quién es el rango? Parte desde uno, toma el uno, hasta tres. Eso sería el dominio. Parte de uno y terminemos. Ahí. Pero solamente he hecho un caso. Tendrías que hacer todos los casos. Segundo, segunda porción de gráfica. Cuando X está entre menos uno y uno. No tome el menos uno, sí tome el uno. ¿Cómo es la regla de correspondencia aquí? Aquí es un poco más fácil, ¿no? Imagínate que todos fueran cuadrativos y se les manda con una vida. En esta parte es 3X más 6. Aquí es rápido despejar el X, ¿no? Ahora obtenemos que X es igual a 5. Este se pasa a restar Y menos 6 y entre 3. Todo directamente la inversa de esta función que va a ser igual. X tercios y 6 entre 3 menos 2. Pero ¿quién es el...? En este caso ocurre lo mismo. El dominio de la función es el rango de la función. El dominio de la inversa es igual al rango de la función. ¿Quién es el rango en este intervalo de menos uno a uno? El rango sería desde 3 hasta 9. Tomando el 9, miren, porque está cerradito. O sea, abierto en 3 y cerrado en 1. Ahí. ¿Qué comentaban por ahí? A ver, creo que ese comentario... Profe, ¿y eso era necesario o solo...? Ya. O sea, cuando tracé las rectas era para identificar que se inyectiva. Pero el problema te piden calcular su inversa, miren. Obtenga la inversa. O sea, por eso estoy haciendo esto. Todo este detalle. Porque calcular la inyectiva es... Que esa inyectiva es trazar sus rectas, ¿no? Tercer punto. Sería que X esté entre 1 y 6, ¿no? O sea, esto es porque me dicen en el texto que obtenga las inversas. ¿Cómo es la regla de correspondencia en esta pregunta? La regla de correspondencia en este caso sería... Raíz cuadrada de X más 3 menos 2. Raíz cuadrada de X más 3 menos 2. Aquí, repito, despejar el X. En el menos 2 pasa al otro lado. Y más 2 igual a raíz cuadrada de X más 3. Eleva al cuadrado. X más 3 sería... Y más 2 al cuadrado. ¿Quién sería el X? Despejando aquí, esto pasa a restar. Entonces la inversa es la función que sería igual. Y más 2 al cuadrado. Y al cuadrado más 4Y más 4. Pero en términos de X sería X al cuadrado. Más 4X. Más 4. Pero este 3 pasa a restar más 1. Y aquí X de dónde a dónde varía. Sería el dominio de la... El rango de la función. En este caso el rango de la función parte desde 0 hasta 1. Miren, miren cómo está. De 0 a 1. X estaría entre 0 a 1. Y es el inverso de la función. Ahí. Ese es el ítem 0. El ítem D me piden hallar los límites o garantizar... Analizar el límite de la función cuando X tiende a menos 1 y cuando tiende a 1. Yo voy a hacer uno de ellos, ¿ya? Porque no me voy a alcanzar tiempo. No me voy a alcanzar espacio. No, también tiempo, ¿no? Ok, ya estoy acabando ya. Voy a analizar uno. Límite de la función cuando X tiende a 1. ¿Qué tienen que hacer para ver si es verdad o si existe o no? Límites laterales. Eso ya lo hemos visto ya. Cuando X tiende a 1 más, 1 más, la función que nosotros tomamos sería la de aquí, ¿no? Raíz cuadrada de X más 3 menos 2. Sería la función raíz cuadrada de X más 3 menos 2. Nosotros reemplazamos, muchachos. Al momento de reemplazar, obtienes que sale 0. Y si es 1 menos. Si es 1 menos, es menor que 1. Si es menor que 1, la regla de correspondencia que tomas es 3X más 6. Lo evalúo en 1, sale 9. Claramente se ve que estos son distintos. Por lo tanto, no existe el límite de la función cuando X tiende a 1. Creo que tampoco no existe menos 1, ¿no? Aunque también se puede ver directamente en la gráfica, ¿no? Menos 1 a la izquierda es 1. Menos 1 a la derecha es 3. Entonces, ambos términos, ambos límites de ellos 2, los 2 no existen. No existen. Ok, chicos. Y eso sería el problema número 4. Bastante extenso. Nos demandó... Eso le habrá demandado, si no han terminado, le habrá demandado más de la mitad, o la mitad de la práctica, ¿no? Lo demás se puede manejar. ¿Qué tal, chicos? ¿Entendieron alguna consulta? Hay que avanzar el último. No solo 6 minutos. ¿Cómo, cómo, cómo? Disculpa. Nos queda muy poco tiempo. Hay que avanzar a las 5. Ahí, ahí, ahí. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, la pregunta 5 te piden analizar los siguientes límites. Ya. Ok. Vamos con el primer ítem. Lo primero que tienen que hacer, jóvenes, es reemplazar, ¿no? Si, ¿qué pasa si reemplazas? Sale un tercio, no hay problema. Y se acabó el límite. Si tú reemplazas para X que tiende a 2, aquí sale 1 más 1, 2, entre 0. 2 entre 0 es infinito. Ah, entonces tengo que analizar los límites laterales, ¿no? Y ver si. Límite cuando X tiende a 2 más. De la red cuadrada de X menos 1, más 1 entre X menos 1. Pero si X tiende a 2 más. ¿Qué es lo que tengo? Aquí está el 2 y aquí está el X. Gráficamente yo tengo que X es mayor que 2. Ah, pero si X es mayor que 2, implica que X menos 2 es mayor que 0. Y tú sabes que la red cuadrada de X menos 1, tomando este caso que es... A ver. Tomando este caso, ya. La red cuadrada de X menos 1, independientemente de que X es mayor que 2, esté mayor o igual que 0 en general. Si le sumo una unidad, la red cuadrada de X menos 1 más 1 es mayor o igual que 1. Eso implica que lo que está en la parte superior es positivo. Tiene X menos positivo. Entonces, repito. Cuando tú reemplazas, sale 2 entre 0. Eso es infinito. Quiero saber su signo. Lo que tú tienes arriba es signo positivo. Lo que tú tienes abajo, X menos 2 es positivo. Entonces, positivo y otro positivo salen más infinito. Si tú analizas el límite de la función cuando X tiende a 2 menos, tienes la red cuadrada de X menos 1 más 1 entre X menos 2. Lo de arriba ya no tiene análisis. Ya vemos que es positivo porque es la misma cuenta de aquí. Positivo. Lo de abajo es el problema. Pero si X tiende a 2 menos, acá está el 2. Y le X está al lado izquierdo. Eso quiere decir que X es menor que 2. Por lo tanto, tiene que X menos 2 tiene signo negativo. Porque esto lo parte de restar. Por tal motivo, L es menor que 0. Tú, al momento de reemplazarte, sale también 2 entre 0. Es infinito. Eso ya no hay que vuelta quedar. Lo único que nos queda está ese signo. Más entre menos, menos. Entonces, nos sale un valor distinto. Entonces, este límite no existe. Si hubiera sido más 5, más 5, más infinito. Si fuera menos 5, menos 5, menos infinito. Pero no es el caso. Eh, ok. Esto lo voy a poner al costadito. Porque acá bajito, ¿eh? Porque no me va a alcanzar tiempo. ¿No me va a alcanzar tiempo? ¿Puedo preguntar? Sí. Aún así, si ambos tuvieran coincidido en el signo, tampoco habría límite. ¿No es así? Porque infinito no es un número. Claro, infinito no es un número. Claro, es... Claro, no existe límite, ¿no? Pero igual podrías escribir que... O sea, tendrías que haber escrito esto, ¿no? A lo que tienes que concluir, sí, es que esto es más infinito. Eso sí. Si fuera más 5, más infinito. Y ahí me dice que no existe límite, ¿no? Porque no es un número real. Claro. Esa sería la respuesta correcta. Y fuera el caso, ¿no? Ok. Ya. A ver, quiero partirlo. Ah. Disculpe. Ahora. Ya. Ahora sí. Terminemos con este problema de esto. Ya. Este ejercicio me dice el límite volado absoluto de X menos 2 entre X cuadrado menos 4. Lo mismo, ¿no? Laterales. Laterales. Límite cuando X tiende a 2 más. Ya, muchachos. Esto todavía es la misma expresión, así que de arriba, ¿no? O sea, además uno sabe cómo son los argumentos. Si X tiende a 2 más, X es mayor que 2. Eso me quiere decir, mis estimados alumnos, estudiantes, esto es mayor que 0. Entonces, directamente se va el valor. Se va, chicos. Valor. ¿Qué me queda en la parte inferior? X cuadrado menos 4. Eso me trae recuerdos. Diferencia de cuadrados. X menos 2 por X más 2. ¿Qué se cancela? Se cancela el X menos 2. Y te queda 1 sobre X más 2. Y te queda 1 sobre X más 2. Reemplaza cuando X es 2. 1 entre 2 más 2. 1 cuarto. Ok. Y me queda 2. Límite. Cuando X tiende a 2 menos. cuadrado absoluto de x menos 2 entre x cuadrado menos 4 si x es tiende a 2 menos x es menor que 2 por tal motivo esta expresión es negativa entonces, ¿qué me queda ahí? al momento que quiero eliminar ese grado absoluto esto se debe reescribir por la definición de grado absoluto menos x menos 2 porque ya se entiende y lo de abajo otra vez diferente de cuadrado ¿qué se va muchachos? se sigue yendo el x de la vez eliminé la indeterminancia reemplazo sale menos 1 arriba entre 2 más 2 menos un cuarto por lo tanto también garantizo que no existe el hilo de la función de esta función de x menos 2 entre x cuadrado menos 4 con x cuadrado menos 4 porque son distintos, ¿no? son distintos ahí tienen que comentar, ¿no? ok chicos eso sería todo por hoy ¿alguna duda? consulta profesor, disculpe tengo una pregunta sí en sí cuando una función es compuesta y su dominio no tiene que cruzarse ¿verdad? por ejemplo una función inyectiva su rango es su dominio de la función pero digo no se debe cruzar no no puede cruzarse ya te refieres a esta pregunta ¿no? a este problema sí y justo la última la C me refiero en su rango ya claro hay una propiedad que dice lo siguiente cuando yo tengo o sea tú puedes notar que en cada una de estas funciones analiza independientemente cada una de ellas es inyectiva tanto para la primera la segunda y la tercera pero eso no implica que toda la función va a ser inyectiva ¿qué es lo que tendrías que verificar para que se inyectiva? además que lo que tú comentas que los rangos de cada una de ellas no debe haber ninguna intersección y efectivamente porque esta gráfica con ella acá parece que hubiera intersección en tres pero no ambos son abiertos no hay cortes aquí parece que fuera en uno pero acá es cerrado lo toma pero él no lo toma porque es abierto entonces los rangos de cada uno de ellos son disjuntos por tal motivo es inyectiva en general ahora sí profesor gracias ya ok perfecto ¿alguna duda más mis estimados estudiantes? no profesor todo está bien ya ok entonces daríamos por finalizado la sesión de hoy muchas gracias por su tiempo nos vemos la siguiente semana por por practiquen voy a subir este este video a mi canal así que ya ahí que nos vemos ok cuídense gracias gracias profesor hasta luego hasta luego señorita hasta luego profesor gracias por su clase ok gracias gracias gracias